Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES Hoy os traigo mi opinión personal y la review completa de la Xiaomi Mi Band 2 y si vale la pena comprarse si tienes la Xiaomi Mi Band 1 pasad a la Xiaomi Mi Band 2 Bueno, para no hacerte largo el vídeo y que no se te haga pesado por si realmente solo quieres saber si merece la pena o no te resumo que sí que merece la pena cuando la compré, o sea, cuando la compré cuando me llegó a casa dije, si es la Xiaomi Mi Band 1 pero con una pantalla tampoco es que digas que tiene una cosa especial pero sí que tiene un par de puntos que sí que merecen la pena pasarse a la Xiaomi Mi Band 2 Bueno, os cuento un poquito físicamente cómo es es la, igual que la 1 para los que tengáis la 1 o para los que no la tengáis es una correa que está hecha de caucho con un cierre que me gusta un poquito más porque es un poquito más sutil, más fino y me gusta más que la Xiaomi Mi Band 1 aparte, el cierre es del mismo color que esto sin embargo aquí es plata y aquí es del mismo color entonces se queda como más uniforme y me gusta más, está más a ras entonces en el material de construcción es igual que este pero el cierre me gusta un poquito más tamaño es casi igual que el anterior solo que tiene una pantalla en duración, pues a ver en duración me ha durado unos 3 o 4 días menos que la Xiaomi Mi Band 1 dura un poquito menos pero claro, también tiene una pantalla eso hace que dure un poquito menos tampoco mucho menos porque yo no tengo puestas todas las notificaciones ¿qué diferencias hay? bueno, las diferencias que hay es que tienes una pantalla que puedes ver la hora es una cosa que parece una tontería que dices, bueno, la hora que mata la hora no es una tontería porque muchas veces en la calle me preguntan oye, perdone, ¿qué hora es? o alguien me pregunta, ¿qué hora es? y siempre tiendes a sacar el móvil de esta manera solo tienes que dar este botoncito y te muestra la hora y directamente ya ves la hora es como un avance luego, notificaciones sí que te notifica pero no te pone el mensaje te pone que es una app que te ha puesto ya sabes qué es que es una app una aplicación que tienes de mensajería eso está bien porque si es una si te pusiera lo que si te pusiera el mensaje por ejemplo de WhatsApp como no puedes contestar al final tienes que sacar el móvil o sea que es prácticamente absurdo cosas que me gustan puedes poner hasta 5 aplicaciones dentro de la app de notificaciones antes solo podías poner 3 ahora podías poner 5 aparte las alarmas lo del sueño que te cuenta el sueño sabemos que te cuenta el sueño si tienes sueño profundo si tienes sueño ligero las alarmas que son alarmas inteligentes que hace esto de las alarmas inteligentes pues que si tú dices quiero despertarme a las 7 de la mañana él busca de 7 menos cuarto a 7 y cuarto en rango de media hora cuál es el momento exacto que tú estés en el sueño ligero para despertarte no molestes a la persona que está a tu lado duermes con tu pareja duermes con tus hermanos duermes con alguien a tu lado en la cama no tienes que escuchar tu despertador si tú vas a trabajar o a estudiar con esto te vibra y no molestes a la otra persona luego es una pantalla inteligente que no está todo el rato encendida solo se enciende si viene una aplicación o si tú por ejemplo le quieres dar y poner la hora y aquí vas cambiando puedes cambiar los pasos te mide también la distancia porque antes te mide a pasos has hecho 5.000 pasos bueno y eso cuánto es ahora te dice no lo has hecho a 5.000 pasos que son un kilómetro o dos kilómetros que está bastante bien también te mide la pulsación como más seguida antes tienes que irte a la aplicación con esta y hacerte la pulsación ahora le das al botón y te empiezas a hacer las pulsaciones y es como más como más rápido sin tener que sacar el móvil la aplicación es la misma pero sin tener que sacar el móvil es este aparatito está tan pequeño espero que salgan si no han salido ya correas de varios colores para poder cambiártelos y si quieres salir un poquito más juvenil en vez de suelo negro que es un color más neutro y más clásico y en sí la pulsera la recomiendo porque tiene un precio muy barato hay pulseras que valen 100-150 euros entonces está por 30 y algo voy a dejar aquí en la descripción para que podáis hacer una compra segura y el precio y es un precio que está bastante bien si tenéis la 1 o sea bueno esta es la 1S que salió que tenía ritmo cardíaco y podéis compraros estas os las recomiendo ¿por qué? porque tienes lo de la hora tienes lo de que puedes meter 5 aplicaciones tienes lo de que el ritmo cardíaco el ritmo las pulsiones te las mide mucho más y en pantalla en en es decir que te va a durar menos te va a durar menos un par de días o 5 días a no ser que la pongas muy a máximo estés todo el rato mirando la pantalla te va a durar 4 o 5 días menos o sea que en sí tampoco es una cosa fragante que digas y la verdad es que es una de las de las pulseras que más recomiendo por la relación calidad-precio que tiene y porque Xiaomi tiene un nivel de actualizaciones y nunca te va a dejar tirado con una pulsera de ese estilo en conclusión si no tienes ninguna pulsera ahora mismo es una pulsera que recomiendo como digo te dejo un enlace en la descripción si tienes la Xiaomi Mi Band 1 la que no tiene asesor de guardas es asesor de guardas la que no tiene ritmo cardíaco te la recomiendo porque esa tiene ritmo cardíaco y si tienes esta que es la que tiene ritmo cardíaco te la recomiendo porque es el diseño es mucho más bonito tienes pantalla puedes ver las horas es como interactuar mejor con ella o sea que para mí sí que es una compra acertada en comprarse esta pulsera por lo que digo calidad-precio y por mi opinión en general ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!